Esta es la historia de Ian. Nació con parálisis cerebral. Como todos, quiere tener amigos. Como nadie, debe esforzarse para lograrlo. Ian no está solo. En Argentina hay alrededor de 5 millones de personas con discapacidad. La inclusión social mejora nuestra comunidad. La hace más rica, más diversa y más justa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!